La verdad que se han sido dos noches maravillosas, extraordinarias, donde se convocó mucha gente acá de la ciudad a recibir una palabra de bendición, una palabra de aliento, una palabra de fe, de sanidad. Realmente hemos vivido una fiesta, un encuentro donde hubo mucha sanación, mucha liberación y la gente realmente ha experimentado un Dios viviente, que es lo más lindo, que eso nos hace como nuevos. Padre, y estas herramientas que se han brindado, por así decirlo, herramientas a la sociedad, ¿cómo lo tomó la gente? ¿Cómo fue la participación de ellos también? Realmente la gente lo que manifestaba es mucha alegría, por un lado, y a la vez mucha acción de gracias, porque en los tiempos donde estábamos viendo compartíamos mucho los efectos post-pandemia de problemas de salud mental, como ataques de pánico, depresión, gente que hoy hasta el día de hoy a veces no puede salir de casa, y bueno, Dios tiene una respuesta para eso, Él es el sanador de nuestras heridas, el que devuelve la paz, la fortaleza interior, entonces poder, aparte de hacerlo en comunidad, es muy importante poder juntarnos, estar en familia, en comunidad, eso es muy importante porque no salimos solos, el orar unos por otros, abrazarnos, alentarnos, creo que esto hace mucho bien y a la gente la verdad que le está muy contenta y agradecía mucho. Por ahí usted nombraba ciertas patologías que la pandemia ha dejado, pero podríamos decir también que la gente ha llegado a esto también por un alejamiento hacia Dios. Sí, más que alejamiento, diría al revés, porque todo el efecto pandemia hizo que la gente tuvo un despertar espiritual, como que busca, o sea, busca a veces no sabe muy bien qué, pero busca algo interior porque se da cuenta que se siente vacía, se siente sola y que, bueno, las cosas, los medios naturales para estar viendo a veces no alcanzan, eso hace una búsqueda interior y ahí es donde, bueno, con lo que pudimos ofrecer y compartir, la gente lo asimiló y dijo, bueno, esto es lo que estoy buscando, ¿no? Bien, padre, ¿qué mensaje le dejaría a la sociedad de San Carlos como para finalizar la noche? Bueno, primero muchas gracias, es una ciudad hermosa, agradezco a todos el recibimiento, el amor, la calidad con que nos han tratado a mí, a todo mi equipo y, bueno, dejarles mi saludo, mi bendición a todos los que estuvieron, a los que no pudieron estar también, que Dios bendiga a las familias, bendiga a los enfermos de sus familias, bendiga su trabajo y que, bueno, seguramente si el año que viene volvamos nos podamos reencontrar todos. Así que les mando un gran abrazo, que Dios los bendiga y mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.